Los candidatos de Aike a la Alcaldía de Guadalajara citaban a los medios de comunicación en el entorno del espacio TICE para hablar de sus propuestas de cómo convertir a Guadalajara en una ciudad de cine. Mejor escenario imposible, ya que la productora Netflix está actualmente rodando una nueva serie en estas naves del Fuerte de San Francisco. Hay muchos municipios que se están dando cuenta del potencial que puede tener el cine como actividad económica, cultural y turística. Y eso hay que aprovecharlo. Guadalajara tiene muchos puntos fuertes en ese sentido. Guadalajara ya empieza a ser una ciudad de cine y se puede potenciar. Habrá que regular todo y habrá que trabajar más con ello. Y por eso desde Aike apostamos por tener una ciudad de cine y aprovecharnos de esas proximidades que tenemos con Madrid y de esas productoras que existen para que puedan venir aquí a seguir haciendo lo que están haciendo, pero de otra manera. Apuestan por recuperar Villaflores y por supuesto continuar ofreciendo estas naves del Fuerte para rodajes. Pero también quieren vincular la formación del sector en la propia ciudad con la creación de una escuela de cine. Una escuela de cine en la antigua cárcel de mujeres, que es un sitio a recuperar. Y una escuela de cine que se llame Miguel Picazo, porque Miguel Picazo, además de ser hijo adoptivo de Guadalajara, de rodar aquí, de llevar Guadalajara afuera en las imágenes de sus películas, ha sido profesor de directores, de Saura y de otros muchos directores muy relevantes. Están seguros de que los negocios locales, como ferreterías o carpinterías, podrían ampliar su volumen de trabajo gracias a la producción de series o películas y además los festivales de cine que tiene la ciudad ganarían también en repercusión mediática.